En 2011, luego de una acción popular interpuesta por un particular, un juez ordenó la intervención de la plaza de Bello, ubicada a unas cuadras del parque principal. El fallo ordenó cambiar los techos, así como el sistema de alcantarillado y de acueducto. Cuatro años después, la intervención no ha llegado y los rumores sobre un desalojo tienen a los comerciantes inquietos y decididos a no salir. Por ese problema sí es mentira. Es ya que tengan otros proyectos distintos, pero que se cae la plaza, la plaza no se va a caer. Así la conozco hace 45 años que llegué acá. Está antes mejorada. Ellos inicialmente dicen que no le van a meter un peso a la plaza de mercado porque supuestamente en otros estudios que habían hecho les valía dos mil millones de pesos. Ahora, yo creo que valen mucho más las indemnizaciones que tengan que hacerle a los comerciantes de la plaza de mercado. La alcaldía de Bello negó que vaya a realizar un desalojo de la plaza. Por el contrario, anunció la creación de una mesa de concertación entre comerciantes y administración para verificar el estado actual del inmueble. Lo único que afecta es el techo, de resto nada más. Entonces no creo que sea tanto el riesgo de decir que tenemos que desalojar. La Administración Municipal explicó a Noticias Telemedellín que solo se referirá sobre este caso cuando reciban los soportes técnicos del estado estructural de la plaza.